Quiero invitar a un hombre guapísimo, chiquillas. El grito a ver de las mujeres. Este hombre está soltero, parece, me contaron por ahí. Quiero dejar en el escenario a un gran cantante. Maestro, usted lo presenta solo, por favor. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca. No sé cómo fue a quererte, ni cómo te fui adorando. Y siento morir mil veces, cuando yo te estoy besando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte. Qué influencia tiene en tus labios. Que cuando me besan tiempos. Y ya sé que me siento esclavo y amo del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte. Y ya sé que me siento esclavo y amo del universo. Un aplauso hasta noche.